Esto de enviar dinero con Zoom.com a través de mi teléfono, yo nunca pensé que esto sería para mí. En mi programa de radio, mis oyentes me decían que Zoom.com es una maravilla. Hasta que un día estaba hasta la coronilla de trabajo y dije, ¡basta! Y bajé la aplicación de Zoom.com y me sorprendió lo sencillo que es. Y eso me dio mucha confianza. En Zoom, un servicio de PayPal, garantizamos que tu dinero será recibido o te lo devolvemos. Baja el app y envía dinero con confianza. Zoom, la manera más fácil de enviar dinero y recargar celulares. ¡Gracias!